Buenas noches comunidad de XTVLATAM. Soy Ignacio Mieres, analista en XTVLATAM. En este nuevo seminario vamos a ver la temática acciones nacionales versus internacionales. Vamos a ver cuál es la opción más rentable mediante los argumentos objetivos que vamos a estar presentando. Junto conmigo está Alfredo Martínez y Alfredo Amorín, que van a estar comentando las distintas opiniones respecto a la bolsa peruana, también colombiana y estadounidense. Chicos, ¿se pueden presentar? Perfecto, muchas gracias. Yo soy Alfredo Amorín, acá de Perú. Vamos a ver un poco sobre la realidad que está ocurriendo con la bolsa nacional y cómo ha impactado la situación geopolítica sobre ella. Mi nombre es Alfredo Martínez, analista del Broker XTV y señora Call Manager por el Broker de Colombia. Entonces, bueno, vamos a estar conversando el día de hoy un poco las acciones de Colombia, un poco la bolsa local, frente también a mercados desarrollados y mercados emergentes, como puede ser también un poco la bolsa asiática. Así es. Justamente vamos a ir tratando principalmente la diferencia entre la inversión en un mercado emergente, como podría ser el mercado de Colombia o Perú, y versus un mercado internacional de una economía ya desarrollada, que en este caso va a ser la principal economía de Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la opción más rentable. Pero primero partimos con la pregunta en la cual vamos a responder y entender por qué invertir en acciones, por qué tenemos que ver este interés en la inversión en acciones, cuál es el atractivo de invertir en este instrumento de inversión, siendo que existe variedad de instrumentos. Acá hemos elaborado una tabla en cual vamos a comparar las ventajas y potencial de invertir en acciones. La primera ventaja que destaco es la de superar la inflación. Sabemos que está muy de moda estos fondos de ahorro, market money. El tema es que la mayoría de estos fondos no supera la inflación y si bien puede generar algún beneficio y nos puede mantener contentos porque vemos cómo incrementa el capital. La verdad, si no supera la inflación, vamos a estar viendo cómo pierde el poder adquisitivo. La ventaja de invertir en acciones y lo que buscamos al invertir y exponerlo a la renta variable es buscar superar la inflación. Generalmente, este tipo de instrumentos lo logra a largo plazo. También otra ventaja es la participación en la propiedad de la empresa. Recordemos que la acción no es solo tener, comprar este activo digital y mantenerlo. No, representa la titularidad de la empresa. Es decir, tú al entrar en bolsa eres accionista de esto. Es decir, parte dueña de la empresa. Recordemos y hagamos un repaso. ¿Qué es la bolsa? Tiene a ser un mercado, un mercado libre, donde cotizan todas las acciones y cotizan estas empresas que hemos detallado. Tú al invertir en una acción te haces partícipe de la propiedad de la empresa, lo que te permite exponerte a los beneficios que pueda lograr la empresa. También una de las ventajas que más le gusta a los inversionistas es la de obtener dividendos. Generalmente, con la expectativa de tener este ingreso pasivo, las acciones te pueden entregar este beneficio de entrega de dividendos, que no es más que la repartición de las utilidades por parte de la empresa a su accionista. Es decir, luego de su ejercicio contable vemos que todo ese dinero que se sobra puede ser destinado al pago de viviendo al accionista. Es decir, que son dueños de la acción. También nos va a permitir diversificar la cartera. Acá siempre apoyamos la diversificación. No hay que ser excluyente, no solo estar todo lo juego en una canasta. Puedes tener distintas inversiones, pero siempre tener una exposición a renta variable te va a permitir diversificar tu patrimonio. Y las acciones tienen la cualidad de que permiten hacerlo muy bien, producto de que te puede exponer a cualquier tipo de industria, ya sea, y también, como lo vamos a ver ahora, a cualquier tipo de mercado. También tenemos la liquidez. Entendamos la liquidez como la capacidad de un activo de convertirse en efectivo. Es decir, cuánto me demoro yo en convertir en dinero, en efectivo, en cash, mi activo de inversión. En este caso, las acciones son instrumentos muy líquidos. Es decir, que una vez lo compro, puedo en minutos obtener de nuevo mi capital, mi patrimonio. En este caso, ¿qué activo podría ser menos líquidos? Las viviendas. Nosotros vemos que aquellos que se compran viviendas pueden esperar un año, incluso más, para poder lograr obtener el capital por la venta de este activo. Y, finalmente, acceso a mercados internacionales. Las acciones, como está centrado esto, nos va a permitir invertir en nuestro propio país, invertir en la empresa que conocemos de nuestro país, pero también exponernos a las empresas más grandes que hay en el mundo. No sé si tiene algo que opinar, Alfredo Martínez. Sí, bueno, con un aspecto, un poco con respecto a lo que sería la diversificación. Yo creo que es lo más importante a la hora de estar realizando una cartera de inversión. Dependiendo un poco también del estilo de inversión, puede ser la diversificación que tengas dentro de tu portafolio. Pero, normalmente, muchos inversores trabajan con lo que sería por porcentaje. Entonces, puedes estar trabajando lo que sería un porcentaje más fuerte o más grande de lo que sería tu portafolio de inversión en economías desarrolladas. Estamos hablando, sobre todo, del mercado norteamericano. La bolsa de valores más grande del mundo. Y puedes también diversificar un poco en economías, igual, de mercados internacionales, que muchas veces se habla de lo que sería incluso economías de la eurozona. Puedes estar invirtiendo en España, en Francia, en Alemania, que es el motor o la locomotora de Europa. Y también un porcentaje en lo que sería mercados emergentes. Entonces, puedes tener un porcentaje de tu patrimonio, un 5, un 10%, dependiendo de tu apetito por el riesgo, en mercados emergentes. En economías como puede ser, no sé, la chilena, la brasileña, la mexicana también. Y también un cierto porcentaje del patrimonio en Asia. Igual que tiene también unas proyecciones de crecimiento, aunque obviamente tiene una complejidad por varios temas concretos con respecto a lo que puede ser, no sé, la regulación del país o un poco la estabilidad política. Pero en la clave está la diversificación. Hay muchos clientes que dicen, no, yo estoy invertido. Pero cuando tú das el portafolio de inversión, simplemente están dentro de lo que era norteamericano. Y básicamente todas las empresas solo están incluso dentro de un solo índice bursátil, como pudiera ser el Nasdaq 100. Entonces, al final no están diversificados. Tienen todos los huevos, como estás diciendo tú, en una misma canasta. Y eso hace que el portafolio sea muy débil contra respecto a alguna fluctuación de mercado o con respecto a algún ciclo económico en el que se pueda estar encontrando lo que sería la actividad económica en ese momento. Completamente cierto. Algo también interesante de las acciones y que muchas personas buscan en ellas es el tema de dividendos. Hemos hecho algunos estudios, algunas cosas sobre el tema de dividendos y hemos visto que hay empresas que pagan estos dividendos muy por encima de lo que te da un plazo fijo en un banco. O sea, fuera de ganar el diferencial de precio entre compra y venta a largo plazo de la acción, los dividendos son bastante interesantes porque finalmente al ser pasivos no necesitas arreglar el dinero para obtener los dividendos. Entonces, desde mi punto de vista, es un punto a favor el hecho de que las acciones en las que invirtamos tengan una buena proyección en cuanto a estos ingresos, ¿cierto? También sabemos que estos dividendos son cobrados ya en el país emisor de las acciones, siendo Europa y Estados Unidos alrededor del 30 por ciento, si no me equivoco, Ignacio, ¿cierto? Exacto, Amorín. Y complementando lo que dice Amorín respecto a la de obtener dividendos, exactamente. Muchas veces cuando nosotros queremos invertir, lo primero que se le viene a la mente a una persona es la inversión inmobiliaria. Es lo más clásico, de hecho, se conoce como una inversión ya de las más clásicas. Es decir, yo tengo el dinero, compro la vivienda y pretendo tener beneficios por la revalorización de la vivienda tras el traspaso del tiempo y también beneficios por el alquiler. El dividendo también te permite esta modalidad, es decir, que se revalorice la acción porque estás ganando beneficios en la empresa y te paguen dividendos de manera periódica, lo que podría ser el alquiler en el caso de la vivienda. De hecho, existe un motor que pueden encontrar en las plataformas XTV, que son solo rates, ya que son inversiones inmobiliarias que cotizan en bolsa. Vemos que su principal cualidad es que son empresas del sector inmobiliario que tienen crecimiento y también pagan dividendos. Entonces, muy buen punto el del pago de dividendos y también la diversificación a la hora de tenerlo en mente para invertir. Recordar... Y un poco, Nacho, un poco con respecto al tema que estás comentando tú de inversión en lo que sería, por lo menos en el caso de Colombia, se le conoce como finca reír en inversión inmueble. Normalmente las personas piensan que la inversión inmueble es como la inversión más segura, es como la inversión más conservador. Normalmente se va a inversión en inmueble. Pero toda inversión hay que analizarla, hay que estudiarla. Muchas veces se puede estar haciendo incluso especulación dentro de lo que sería el mercado inmobiliario porque estás comprando, no sé, a lo mejor un inmueble esperando unas condiciones de mercado que al final a lo mejor no suceden. No sé, compras un inmueble esperando que a lo mejor haya una obra pública, una escuela, una vía de tren, no sé, un estadio, que al final genere una revalorización o le genere plusvalía al inmueble y al final no sucede. Entonces al final hiciste también una especulación dentro de lo que sería el mercado inmobiliario. Entonces toda inversión igualmente hay que estudiarla. En el caso, por lo menos que hice esto en la red, en las empresas que se dedican a lo que sería el real estate, sobre todo las norteamericanas, al final ellos trabajan mucho también con la diversificación y ellos hacen eso un poco, esa gestión activa de lo que serían los inmuebles. Y al final tú como inversor al comprar una acción de esas empresas estás invirtiendo en diferentes tipos de lo que sería inmueble. Entonces al final también hay una diversificación, pero que lo está haciendo ya la empresa encargada de la gestión de estos inmuebles. Entonces también el mercado accionario, el mercado bursátil te da acceso a invertir también en lo que sería el mercado inmobiliario. Exactamente. De hecho, la diversificación por rates, que sería la de renta variable para exponerse a bienes raíces, te permite obtener esas ventajas que no podrías tener como un inversor particular y clásico, ya que puedes optar por edificios de oficina, centros comerciales, más que en una vivienda de las inversiones. Bueno, continuando con el seminario, ahora entendamos y partamos con el mercado internacional, que sería el mercado de acciones de Estados Unidos. Veamos cuáles son sus cualidades y cuáles son las prestaciones y entender cómo se maneja el mercado. Primero tenemos que detallar qué es el mercado de acciones. El mercado de acciones de Estados Unidos es igual que el mercado de todas las acciones que puedes ver en tu país, es decir, es un mercado. Pongo acá el ejemplo que es más básico, como si fuera mercado libre. Este lugar donde tú ves y ves que hay distintos vendedores, que serían las empresas y ofrecen sus productos, que serían las acciones. Si bien no es un mercado regulado en el tema de los precios, porque esto se regula solo por la oferta y demanda, si vamos a ver regulaciones y organismos que van a estar acordes que se cumplan las transacciones. Entonces, ¿por qué nos centramos primero con el mercado de Estados Unidos? Porque es el más grande y desarrollado del mundo. Sabemos que Estados Unidos es la economía hegemónica, es aquella que predomina, tiene mayor crecimiento y tiene mayor PIB del mundo. Por lo cual, vemos cómo el mercado financiero lo ayuda para obtener estos beneficios, esta monetización, incrementar su capital. Entendamos, ¿la empresa por qué sale en la bolsa? Porque quieren entrar y capturar mayor financiación para sus planes de expansión. Por eso que en el mercado de Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, vamos a ver que tiene muchas acciones que cotizan, donde tú como inversor vas a poder comprar y vender. ¿Y qué es lo que nos destaca a esta inversión? Principalmente la liquidez. Como dije, es el mercado más grande del mundo, donde hay más inversores, donde hay más dinero. Entonces, mucho más probable que tú puedas encontrar un comprador de tu acción en ese mercado, que es el más cotizado. También la transparencia y la regulación. Si bien, como comenté, el precio se regula mediante la oferta y demanda, es decir, el interés que hay en comprar o vender el activo, sí vamos a ver que hay organismos que velan por el cumplimiento de esto, de que la casa que me haga la conexión con eso cumpla una serie de requisitos y yo tenga ese valor y sea de mi propiedad. Entonces, en línea de eso nacen los índices bursátiles, que es un índice, al igual que cuando nosotros queremos medir la inflación, la hacemos mediante el IPC, que es un índice que nos va a decir cuál es el porcentaje que hay de inflación en mi economía. Nosotros queremos medir cómo va esa economía en el país. No lo podemos hacer analizando una por una. Las acciones tardarían mucho y para eso se elaboran distintos índices bursátiles que van a representar el rendimiento de un grupo. Acá, como nos decía Alfredo Martínez, el Nasdaq, que vemos que reúne cierto tipo de empresas y, de hecho, en línea a eso tenemos la principal empresa, ya que acá le vamos a ir comentando. La empresa más conocida es el Standard & Poor's 500, que es el índice de referencia para Estados Unidos. Pero también vemos qué quiere hacer este índice. Reúne las 500 empresas más grandes del mundo. Sabemos que Estados Unidos es el país con mayor capitalización, con mayor beneficio, con mayor crecimiento, con mayor PIB del mundo, por lo que la referencia de estas 500 empresas también suele ser indicadores para los inversores para la siguiente economía. Entonces, lo que utilizan los inversores este índice es para medir la salud de la economía financiera de Estados Unidos y también del mundo. Por eso nosotros vemos cuando el S&P 500 se está cayendo, se ven afectadas variedad de bolsas. Porque si estamos viendo que hay problemas en la principal economía, es muy probable que veamos deterioro en las economías que son más débiles o tienen menos herramientas para poder solventar esos problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a considerar el S&P 500 como el referente global para evaluar la economía? Entonces, en este caso, ustedes pueden ver las imágenes y van a ver que el índice tiene una lista de acciones. En este caso son 500 empresas, pero la gracia, la cualidad que tiene el índice es que son índices ponderados. Es decir, que no todas las empresas pesan igual, sino aquellas que son de mayor capitalización, aquellas que tienen más dinero en el mercado y son más caras, van a estar arriba en la ponderación y van a influir mucho más en el mercado. En este caso, tenemos la PIC 7, que sería Apple, Microsoft, Amazon, Amazon, Nvidia, Google y Meta, Tesla, que ahí podríamos dejar. De hecho, aquellos que son seguidores del mercado pueden ver que estas acciones se le ha categorizado como ser las principales impulsoras del mercado y del movimiento alcista actual. ¿Por qué? Porque la ponderación que tienen ellos, la envergadura de la empresa, es bastante. Entonces, sus beneficios van a tener mayor peso en el comportamiento del índice. En línea del SP500 tenemos el Nasdaq. Acá tenemos que identificar entre dos tipos de Nasdaq, el Nasdaq Composite, que son aproximadamente 3.000 empresas, y también tenemos el Nasdaq 100, que son las 100 empresas más importantes del mundo. Como decía Alfredo Martínez, nos decía que generalmente este Nasdaq suele ser el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que son las más grandes, como mencionamos, Apple, Microsoft, son empresas del sector tecnológico. Y por temas de ponderación van a estar estas primeros porque es el sector que tiene mayor crecimiento y perspectivas para poder ampliar su beneficio empresarial. Entonces, estos son los dos índices que vamos a ir midiendo la economía de Estados Unidos, el SP500 y el Nasdaq. Acá el Nasdaq lo vamos a conocer por su enfoque en empresas tecnológicas. Aquellos que se quieren exponer a este sector suelen elegir el Nasdaq como principal referente. No sé si tienen alguna opinión. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hemos tenido movimientos bastante interesantes en la bolsa en los últimos días. Después de las palabras con el presidente de la FED, Jeremy Powell, hemos tenido caídas, subidas, está bastante distorsionada la bolsa norteamericana. Tenemos movimientos alcistas y bajistas, pero finalmente vamos a esperar con los datos que vienen en los próximos días. Mañana tenemos el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Creo que es un dato que nos podría dar una señal de hacia dónde se puede dirigir en el corto plazo las bolsas en general y por ende las acciones. Creo que es un dato muy importante a seguir para el corto plazo, ¿no? Sí, de hecho, como decimos, estos índices ayudan a conocer las perspectivas económicas. De hecho, se conocen como un indicador adelantado de la economía estadounidense. Por eso nosotros tendremos a ver un retraso de seis meses de lo que va a ser la economía con lo que está haciendo el índice. No es raro encontrar que si vemos un deterioro en las bolsas, en los datos económicos, perdón, vamos a ver cómo las bolsas van a ser contrarias y van a ir subiendo. Posiblemente son periodos de capitulación. Igualmente, en el caso de lo que serían los índices, por lo menos en el caso del Nasdaq 100, no solo está compuesto por el sector tecnológico. Como dice Nacho, igual es su sector preponderante, el sector que tiene más peso, lo que serían las siete grandes, lo que está Apple, Microsoft, Amazon, que son las compañías de mayor capitalización bursátil y ahorita son del sector tecnológico, un poco también por, bueno, el momento histórico que nos conseguimos, que nos encontramos actualmente, que es que las empresas de tecnología son las más grandes a nivel mundial. Décadas atrás, a lo mejor en esa lista de las primeras más grandes, están compañías del sector de hidrocarburos o de otros sectores, pero ahora las empresas del sector tecnológico están a la puntera de lo que serían estos índices. Pero igualmente estos índices tienen empresas de, por lo menos en el caso del Nasdaq, de consumo masivo, es otra parte del componente del Nasdaq, por lo menos si ahí ven lo que es la imagen, está Pexico, que básicamente es Pexicola. Y tenemos también, por lo menos, Costco, que es un supermercado, que es como la competencia de Walmart. Entonces también están lo que serían empresas del sector de consumo masivo. Y en el caso del S&P 500, que es uno de los índices más diversificados, o el más diversificado de Estados Unidos, también en conjunto con el Russell 2000, aunque Russell 2000 es de empresas de pequeña y mediana capitalización, el S&P 500 tiene una diversificación bastante grande. El S&P 500 tiene lo que serían empresas del sector financiero, lo que es JP Morgan Chase, Bank of America, tiene también lo que es el sector militar, el sector de consumo masivo. Al final son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero entonces está diversificado también porque hay bastantes sectores económicos en la composición del índice. Así es. Continuando con la presentación, ya vimos lo que es un índice, para qué lo vamos a utilizar. Vimos lo que son las bolsas, los beneficios que nos tiene exponernos la bolsa. Ahora veamos las principales empresas de Estados Unidos. En este caso traje las Big 7, que se conocen, que son las siete empresas más grandes que hay en este momento en el mercado. Y vamos a partir de hacer una pequeña introducción de qué trata. Tenemos a Apple, que es del sector tecnológico, el cual todos conocemos, que son los creadores de los iPhone, Mac, venden estos productos. Y hemos visto que sus rendimientos los últimos cinco años ha sido del 211%. Es decir, aquella persona que invirtió en Apple hace cinco años, ahora ve cómo se ha duplicado. De hecho, ha obtenido por dos veces el beneficio que causa el capital invertido. Luego tenemos Microsoft, también líder en la industria tecnológica. En este caso vemos cómo desarrolla software y servicios, en el caso más conocidos, Windows, Office, Azure. Y vemos cómo el rendimiento de los últimos cinco años ha sido del más 176%. Luego tenemos Amazon, como nos decía Alfredo Martínez, que no solo el sector tecnológico son las empresas más grandes, sino que Amazon está en el comercio. Vemos que se dedica al comercio electrónico, tiene servicios de nube y es el líder en venta en línea. En este caso, hemos visto que Amazon ha sufrido un poco más de castigo en los últimos cinco años, en el cual solo se ha revalorizado un 31%, lo que no es menor. Luego tenemos Alphabet, que es la matriz de Google, también del sector tecnológico. Tenemos que es el líder en búsqueda de línea y publicidad digital y su revalorización de los últimos cinco años ha sido de más 16%, 116%. Luego tenemos a Meta, que es el propietario de Facebook, WhatsApp e Instagram, líder en redes sociales, cual se ha revalorizado un 82%. Luego Tesla, que es automoción. Acá podríamos hacer un mix entre automoción y tecnología, que es fundada por Elon Musk. Vemos que se ha revalorizado en los últimos cinco años un 1.288%. Y Envidia, que ha estado muy en auge, hemos visto un gran interés en esta empresa producto de la inteligencia artificial generativa. Hemos visto cómo desarrolla la GPU que se utiliza como materia prima para este tipo de inteligencia. Revalorizarse los últimos cinco años un 497%. ¿Sí, Alfredo? Un dato interesante de Tesla es que muchos años, y no hablando de años muy lejanos atrás, estuvo muchos trimestres en pérdida y aún así mantenía al alza la acción. Tanto así que tuvo que hacer varios splits para que la acción tuviera, pueda tener mayor acceso al público en general. Y es una de las que más ha ganado, a pesar de haber estado varios años en rojo. Es un dato bastante interesante que nos lleva a pensar que la dirección de cada empresa también es súper importante en el momento de tomar una decisión de compra, ¿no? Sí, exactamente. Tesla salió a cotizar en 2018 a bolsa. Vimos cómo fue impulsado por la expectativa de beneficio. De hecho, si mal no recuerdo, hace dos años recién empezó a mostrar utilidades, pero veíamos cómo los inversores confiaban en el fundador Elon Musk y también en el producto Tesla, que ahora sí está generando beneficios. También quería comentar un poco con respecto a lo que estaba diciendo Alfredo Amorín, que lo estaba comentando anteriormente. Tenemos que estar muy atentos mañana al dato que sale del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, porque va a tener relevancia dentro de lo que sería el mercado bursátil, también dentro del dólar norteamericano. Si mueve el dólar, también mueve a materias primas como el petróleo y el oro. Entonces, muy atento mañana a los clientes. Se está esperando mucho este dato porque en la última reunión de la Reserva Federal se dejaron las tasas de interés igual, hubo un estancamiento de las tasas, pero en el documento que sacó lo que sería la Reserva Federal, dijeron que para el próximo año se estaba esperando, el mercado estaba estipulando que iban a ser cuatro reducciones de lo que serían los tipos de interés. Se está estipulando que según las condiciones actuales, solo van a ser dos reducciones de lo que serían los tipos de interés para el año 2024. Entonces, eso es un poco las caídas que hemos visto ahorita en la bolsa y el dato de mañana le va a dar pie a la Reserva Federal en continuar con esta política o hacer un miraje un poco también en la política. Entonces, el dato de mañana va a estar moviendo lo que serían las bolsas, los índices bursátiles, las acciones, lo que sería también el dólar norteamericano, que se ha apreciado mucho y también obviamente algunas materias primas. Exactamente. Ahora, dejo con ustedes a Alfredo Martínez, que va a ir presentando el mercado de acciones de Colombia. Perfecto. Con respecto a lo que sería el mercado de acciones de Colombia, es bastante particular. Es uno de los, de lo que serían los mercados bursátiles latinoamericanos que ha estado más débiles en los últimos periodos, para no decir el que está, el que ha estado más débil, incluyendo lo que sería, bueno, excluyendo lo que sería un poco la bolsa argentina o la bolsa venezolana, pero es el mercado que ha estado más depreciado. Tenemos que básicamente el, la bolsa de valores de Colombia es la entidad central que se encarga de supervisar y gestionar las operaciones dentro del mercado de acciones de Colombia. Su historia se remonta al año 2001, fue creado en el año 2001 lo que sería la bolsa de valores de Colombia, que fue la unión de, de varias bolsas de valores regionales. Entonces, es el primer mercado o el principal mercado de lo que sería el sector bursátil de, de, de Colombia. Y entonces, dentro de la, de la bolsa de valores de Colombia, tenemos una amplia gama de acciones que pertenecen entonces a empresas colombianas de diversos sectores, pero ella ha estado últimamente muy depreciada. El, lo que sería el índice bursátil que mide lo que sería la, el movimiento de las acciones más importantes en Colombia que tenemos ahí en pantalla, que es el índice, el MCCI Colcat, que el Colcat era el índice anterior, a partir del 2001, MCCI, que básicamente es Morgan Stanley Capital Investing, hace una alianza con la bolsa de valores de, de Colombia y sacan el índice bursátil MCCI Colcat, que lo que son los 20 principales emisores locales y las 25 empresas más grandes en, en Colombia y que son las 25 empresas más líquidas. Entonces, básicamente mide el rendimiento de lo que sería la bolsa en Colombia. Tenemos que es un, es como el SP500, pero para el caso de la bolsa local en Colombia o como para el IPCI, que es el caso del índice bursátil más importante de la bolsa mexicana. El estado muy fuerte de preciado, que era lo que estaba comentando. Tanto Morgan Stanley como Hippie Moran han estado a punto de sacar a lo que sería la bolsa colombiana o este índice bursátil de la categoría de mercados emergentes y pasarlos a lo que sería mercado frontera, que son mercados bursátiles mucho más pequeños, con mucho menor liquidez, porque la bolsa ha estado muy golpeada. Tenemos que la bolsa de Colombia en la pandemia cayó un 45 por ciento después de las elecciones en lo que sería el presidente Gustavo Petro, que tiene un corte más progresista y más de izquierda, sin hablar mucho de política, le ha generado mucha incertidumbre a lo que sería el mercado y esto tumbó el mercado bursátil un 35 por ciento. Y por último, la fuerte fuga de capitales que ha tenido lo que sería la economía colombiana con la devaluación del peso colombiano. Entonces ha afectado mucho la bolsa. La bolsa colombiana ha caído muy fuerte. Entonces tenemos que dentro del año, meses contados, es decir, desde enero hasta agosto, ha estado cayendo un 18 por ciento. Ahí tenemos empresas que son como Bancolombia, que sería el banco más grande, el sector financiero más grande en Colombia. Tenemos también a Banco de Vivienda. Aquí, bueno, por lo menos podemos ver una lista de lo que serían las acciones en Colombia. Tenemos a Bancolombia, la que estaba comentando anteriormente, se encarga de servicios financieros, es el banco más grande en Colombia. Incluso tiene un ADR que cotiza en lo que sería la bolsa de Nueva York, que entonces cuando la persona compra ese ADR, que lo compra en dólar norteamericano, tiene una participación de cierta cantidad de acciones de lo que sería la bolsa de Bancolombia en la bolsa de Colombia. Él ha caído en los últimos cinco años un 35 por ciento. Lo que estaba comentando, es el banco más grande de Colombia y ha caído un 35 por ciento. Entonces, lo que está haciendo un poco Bancolombia es tener una alta tasa de dividendos, un poco lo que también estaba comentando Amorim, que hay empresas que pagan altos dividendos. En el caso de Bancolombia lo está haciendo, tiene un dividendo por acción de un 9 por ciento. Cuando tú lo comparas, por lo menos con respecto a empresas como Bank of America, que tiene un dividendo de un 3 por ciento, o JP Morgan, que tiene un dividendo de un 2,70 por ciento, está pagando un dividendo más alto, pero es para que intentar frenar lo que sería la venta de estas acciones e intentar frenar un poco también la caída de lo que serían las acciones o la depreciación de estas acciones. Tenemos también, por lo menos, Ecopetrol. Ecopetrol, también es la compañía de petróleos de Colombia, funciona entre una entidad privada y pública, es la empresa, la principal empresa energética de Colombia, y tenemos que ha caído un 57 por ciento en la bolsa. En el último periodo ha caído lo que sería Ecopetrol. Y Ecopetrol también se debe de estar caído un poco en los últimos 5 años, este caído del 57 por ciento, porque a Colombia le quedan 8 años de explotación petrolera. Entonces, con el nuevo gobierno, los gobiernos de corte ecologista, dijeron que no iban a hacer otra explotación petrolera, o a través de lo que sería el fracking, no van a utilizar el fracking como método de extracción petrolera, petrolero, porque al final tiene unas connotaciones que tienen cierto impacto con respecto a la ecología, y al final, si no hacen algún tipo de extracción, un nuevo modelo de extracción petrolera, a Colombia solo le quedan 8 años de petróleo. Entonces, eso ha hecho que las acciones de Ecopetrol caigan tanto, parte de un poco la inestabilidad política y económica en Colombia. Y otras dos empresas que vemos aquí, tenemos Cemento Argos, que es de materiales de construcción, ha caído un 52 por ciento, y tenemos a Interconexión Electric, del sector energético, que ha caído un 2 por ciento. Otros dos ADRs que están dentro de lo que sería, o los cuatro ADRs que están dentro de lo que es la Bolsa de Nueva York, en el caso de Colombia, tenemos a Banco Colombia, que cotiza en la Bolsa de Nueva York como ADR, tenemos a Grupo Aval, que es un sector financiero y de finca raíz, o de sector de real estate, y tenemos también a lo que sería Avianca, que es una aerolínea, y por último tenemos Ecopetrol, que también cotiza dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, ahí básicamente tenemos una comparación de lo que es el SP500, la Bolsa Norteamericana, las principales empresas de capitalización bursátil de lo que sería Estados Unidos, frente a lo que sería el MSCI Colcat, que es frente a la Bolsa Colombiana. En lo que sería la gráfica, ahí vemos la gráfica en velas, verdes y rojas, es la Bolsa Norteamericana, ese fuerte crecimiento, al final ha tenido unas caídas, unas ciertas caídas específicas, puede ser el año 2019, el año 2020 con la pandemia, pero si vemos la tendencia estructural es de máximos y mínimos crecientes, que la Bolsa Norteamericana ha venido creciendo. En cambio, la Bolsa Colombiana, vemos que tiene una tendencia muy plana, básicamente ha estado cotizando en rangos laterales, y ha estado más bien con cierta directriz bajista. Es eso, se está saliendo mucho capital de la Bolsa de Colombia, mucha fuga de capitales para inversiones extranjeras, y entonces ciertos organismos o ciertas entidades, instituciones que trabajan con lo que es la calificación de las empresas y de lo que serían diferentes entes, están a punto de catalogar a lo que sería la economía, o al sector bursátil de Colombia, como un mercado fronterizo. Sería el único país de América que estaría dentro de esa categoría de mercado frontera, junto a Turquía, Egipto, economías con un mercado bursátil mucho menos profundo y mucho menos diversificado. Así es. Complementando lo que dice Alfredo Martínez, lo que hemos visto y como se ve claramente en el índice, el riesgo del coste de oportunidad que nos ofrece, en este caso estar invertido en la Bolsa de Colombia, hubiese sido muy grande, debido a que hubiéramos estado desde el 2015 hasta la actualidad y hubiéramos tendido a una rentabilidad del menos 32% de nuestro capital. Sin embargo, la exposición en un mercado consagrado, como puede ser el S&P 500, vemos que la rentabilidad es del 129%. Acá también hacer y complementar lo que decía Alfredo sobre las empresas de Colombia. Si bien vemos que su rentabilidad no es positiva, tienden a ser esta empresa de países emergentes a entregar atractivos dividendos. Si bien, en primera instancia, sabemos que puede ser muy atractivo, la idea es que no sea una trampa de valor. Si bien nos pueden estar dando dinero directamente de dividendos, el problema es que podemos estar viendo cómo cae nuestro capital al ver que el activo no se logra revalorizar en el tiempo. Entonces, es un punto que tienen que tener en cuenta a la hora de invertir en países emergentes y también en Estados Unidos. Y puede pasar si eliges un mal activo. Y para continuar, ahora Alfredo Amorín nos va a comentar sobre el mercado accionario de Perú. Bueno, acá en Perú en realidad hemos tenido muchísimo ruido político en los últimos años. Como sabrán, hemos tenido más de cinco presidentes en los últimos cinco años, valga la redundancia. Lo que ha hecho es que nuestra bolsa esté bastante movida. Yendo de menos a más, solamente este año la bolsa de Lima, bueno, vamos con unos antecedentes pequeños. Fue fundada en 1860 y es una de las más antiguas de Latinoamérica. Aparte de que, como hablaba Alfredo Martínez, la bolsa Perú en algún momento también estuvo a punto de entrar a ser una bolsa frontera. Estuvo muy, muy, muy cerca de ser una bolsa frontera. Finalmente nos estamos alejando de esa zona debido a todos los problemas que hemos tenido. Tuvimos muchísimas fugas de capital. Del Perú salieron cerca de 20 mil millones de dólares, más o menos, luego de las elecciones, las últimas elecciones que tuvimos, cuando salió el presidente Pedro Castillo. Y lo que les venía diciendo o comentando es que la bolsa peruana este último año ha ganado solamente 5%. Algo que se acerca o se iguala ligeramente a la inflación. Es decir, nuestro dinero no está ganando absolutamente nada con la inversión en la bolsa de valores de Lima. Más bien, una consulta. ¿Cuánto es la rentabilidad ahorita del S&P 500, Ignacio? ¿Nos haces una... ¿En el año cuánto vale el S&P 500? Sí, si contamos la corrección, estaría aproximadamente el 18-20% con la corrección actual. Genial. Bueno, acá en Perú estamos con el 5% y no es tan atractiva en realidad la rentabilidad. Es el principal índice, es el S&P de la bolsa de valores de Lima. Tenemos empresas como Credit Corp, que es un holding bastante grande que tiene muchísimos años en el mercado. Empezó siendo un banco. La compañía de minas Buenaventura, que también es una empresa bastante interesante. Pero, sin embargo, hay bastantes disturbios acá en Perú en cuanto a la minería. Hay muchas comunidades que no dejan trabajar a las grandes mineras porque solicitan demasiadas cosas y venden sus propiedades a muy, muy, muy altos precios. Sauter, también otra minera importante de cobre. Como sabemos, Perú y Chile somos dos grandes productores de cobre a nivel mundial. Ferreiros, bueno, Ferreiro Corp es una empresa bastante conocida. Y la Unión Andina de Cementos, que también es bastante interesante. Cabe resaltar que Bacus acá en Perú tiene un monopolio en las bebidas, en todo tipo de bebidas. La mayoría de bebidas en Perú están o pertenecen a Bacus, excepto Coca-Cola, Inga-Cola, pero de ahí las bebidas, en cuanto a cervezas hablando, son prácticamente el 100% de Bacus. Otra empresa interesante es el Banco BBVA. Bueno, como saben, es una unión entre España y Perú. Pero quería resaltar un grupo bastante interesante que me parece que viene en la siguiente diapositiva, que es el grupo Intercorp. InRetail pertenece al grupo Intercorp y es un grupo que ha crecido bastante en los últimos años. Ha crecido muchísimo. Si se dan cuenta, bueno, ha tenido un crecimiento del 19% en cuanto a la valorización de la acción, pero hablando como compañía, como holding, ha tenido un crecimiento en cuanto a comercio, farmacias, restaurantes. Es una empresa bastante completa. Ha sido liderada muchos años por Rodríguez Pastor, que es el hijo del fundador del banco Interbank acá en Perú. De hecho, es el hombre más rico del Perú, el que está dentro del Forbes 500, uno de los únicos del Perú, que está en Forbes 500. Cuanto al tema energético, en Perú somos un mercado pequeño en la parte energética. La compañía de energía es pequeña. Graño Montero actualmente ha cambiado de nombre. Tuvo bastantes problemas últimamente por el tema de que hay bastante corrupción y, bueno, sus acciones llegaron a caer, a cotizar prácticamente en cero. Tuvimos un cambio de nombre y por eso vemos un rendimiento tan negativo en esta parte. En cuanto a Sounder, es una compañía bastante grande, extrae cobre y nuestro principal comprador de cobre actualmente es China. Como sabemos, China está no tan bien, pero aún así hemos tenido un buen crecimiento en la empresa, en Sounder. Lo que esperamos en realidad para las acciones peruanas es que si todo este ruido político viene a terminar o culmina, podamos ver algunos crecimientos un poco más interesantes de la bolsa peruana, pero es complicado bajo la situación actual en la que el poder ejecutivo y legislativo están bastante peleados, entonces la liquidez tampoco no es tan buena, yo creería que podría ser mucho más rentable, migrar un poco al mercado americano, si queremos trabajar con bolsa peruana probablemente o con algún tipo de acción peruana que cotice en la bolsa de Nueva York, tenemos Craycorp, que está como BAP en Estados Unidos, que pertenece al holding del banco de crédito, que de igual forma que en retail ¿Está morir? Sí, exactamente, por lo menos aquí Enrique en el chat que estaba haciendo la consulta, ¿en qué empresas recomienda invertir en el caso de Perú? ¿Alguna recomendación en línea para incluir en su portafolio? Yo incluiría de hecho Credit Corp e Intercorp, son las dos empresas que mejor diversificadas están dentro del holding en el que se ubican, tienen varios sectores dentro del mismo holding, lo que hace que sea menos susceptibles a problemas en general que tenga el Perú, ¿no? Si tenemos problemas, por ejemplo, en el sector de minería, probablemente no tengamos muchos problemas en el sector de salud o etcétera, etcétera. Como les digo, el grupo Credit Corp e Intercorp están, tienen un monopolio bastante importante, tanto en el tema de salud, belleza, retail, etcétera, etcétera. Entonces, creo que son las dos compañías que mejor diversificadas están y tienen la mejor estructura. Yo me orientaría más por esas dos compañías si quisiera invertir en algunas acciones peruanas, pero yo las llevaría no a invertirlas desde la bolsa peruana, ya que es poco líquida, sino en la bolsa de Nueva York, como les decía. Las tenemos en la plataforma como Credit Corp, está con las siglas de BAP, B-A-P. Perfecto, de hecho, sumándome a las preguntas, veo que preguntan qué opinan del mercado del cobre en Perú. Hemos visto cómo Perú se ha integrado fuertemente al mercado del cobre, vemos grandes explotaciones, vemos, como nos mencionaba Amorín, que China hace su principal socio comercial en torno al mercado del cobre. De hecho, si miramos el rendimiento de las empresas, vemos que la minera de cobre ha sido la que más se ha rentado, ya producto de esta materia prima, vemos cómo sigue abriéndose el mercado del cobre. Exacto. Acá nos hacen una pregunta también sobre PetroPerú, bueno, PetroPerú es una empresa estatal, está en constantes pérdidas, una de las empresas estatales que más pierde, bueno, estatal, entre comillas, pierde, tiene muchísimas pérdidas, tiene ahorita actualmente aperturándose de una nueva planta, que se proyectaba y iba a costar alrededor de 3 mil millones de dólares, ya van gastándose como 5 mil millones de dólares, pero aún no se pone en funcionamiento, entonces, no creo que PetroPerú pueda ser una buena opción, también me preguntaban en algún momento sobre la pampilla que hace como 5, 8 años está porreando los 10 centavos de dólar, 10 centavos de sol, perdón, no es una buena alternativa por el momento. En cuanto a, bueno, ahí tenemos una comparación interesante, tenemos el índice el SP500, tenemos la bolsa peruana y se nota claramente justamente lo que hablábamos hace un rato, el rendimiento que ha tenido la bolsa peruana versus el rendimiento que ha tenido la bolsa de Estados Unidos, pues, ¿no? No sé qué podrías acotar ahí, este, Alfredo Martínez, alguna, alguna acotación, la bolsa peruana y la bolsa colombiana son similares, por así decirlo, de hecho, la bolsa americana es otra cosa completamente, dentro de la bolsa peruana tenemos en un año de negociación de la bolsa peruana representa más o menos una hora de negociación de la bolsa, no de la bolsa, sino del Nasdaq 100 nada más, es increíble. Pero al final las bolsas locales son mucho menos profundas, pues, hay mucho menor liquidez y la negociación diaria es muy, muy pequeña con respecto a lo que sería, no sé, mercados más grandes o más consolidados y no solo la bolsa de Nueva York ni el Nasdaq, sino también puede ser, no sé, la bolsa de Londres o la bolsa de Frankfurt, la negociación es muy superior. Últimamente, por lo menos en el mercado de Colombia había negociaciones incluso de un millón de dólares tan solo dentro de un día de negociación, que es poco para el final la cantidad de empresas que están dentro de lo que sería la bolsa de valores y el tamaño de la economía colombiana, que es una economía muy grande. Aquí, claro, en la gráfica podemos ver un poco que la economía o la bolsa de valores de Perú sí se mantiene un poco más fuerte si la comparamos un poco con respecto a la bolsa de valores de Colombia, pero igualmente la vemos mucho más plana, mucho más lateralizada si la estamos comparando con lo que sería la bolsa norteamericana. Y un poco en contexto, al final lo que sería, hay muchos acuerdos en el sector bursátil, en lo que sería la bolsa chilena, la colombiana y la peruana, porque al final las tres economías tienen una cierta similitud en el sentido un poco de libre de mercado, de un mercado bursátil muy similar, hay incluso algunas empresas que operan en los tres países, entonces, esos mercados bursátiles muy similares, obviamente, sacando algunos aspectos coyunturales, o por lo menos el caso de la bolsa colombiana que ha estado caída muy fuertemente en los últimos periodos. Hay algunos analistas que también ven un poco positivo que pasa a mercados fronterizos, sacando obviamente que van a salir mucha fuga de capitales, porque en el caso que pasa a mercados fronteras, la bolsa de valores de Colombia básicamente estaría en los primeros top de lo que serían los mercados fronteras, en contrapodación que actualmente en mercados emergentes está como el último de América, entonces, en cambio, si pasa lo que sería mercados fronteras, le daría como una mayor visibilidad, porque estaría en los primeros puestos de mercados fronteras, solamente, obviamente, el tiempo lo dirá para ver cómo se va comportando la economía en Colombia y obviamente cómo se va comportando el mercado bursátil, si logra mantener los capitales y empezar a subir nuevamente. Alfredo Martínez, un poco yendo al tema de Colombia, los últimos problemas del presidente y la recaudación que dice que ha tenido del narcotráfico han afectado en algo a la bolsa colombiana? Lo que pasa actualmente con el gobierno en Colombia es mucha incertidumbre, ha generado mucha incertidumbre. Primero, Colombia estaba intentando lanzar lo que sería básicamente un proyecto tributario, un proyecto tributario de ley para intentar generar una mayor recaudación tributaria. El proyecto al final no sucedió, el Estado tiene un gran déficit y está intentando recaudar más recursos para ver si logra seguir con el aparato del Estado, que por lo menos en el caso de Colombia es muy grande. Aparte, el nuevo presidente o el nuevo gobierno es más de corte progresista, un poco más de corte de izquierda y eso genera también un poco de incertidumbre dentro de lo que sería el mercado de los inversores. Hay muchos inversores que se han estado yendo de Colombia y por eso esa fuga de capital es tan fuerte. aparte, Colombia tiene una inflación muy grande. Nosotros estábamos hablando en un seminario anteriormente con Roberto Romero que estábamos conversando que la inflación en Colombia está actualmente en el 11,43%, es una inflación muy grande y la tasa de interés está en el 13,25%, entonces tiene una tasa de interés muy alta para intentar bajar esa inflación y para intentar frenar lo que sería la fuga de capitales para que sea más atractivo invertir en renta fija local, pero igualmente sigue la fuga de capitales y por eso la bolsa ha estado cayendo tan fuerte. Son varios factores, lo que es el factor político, el factor económico, también obviamente las empresas colombianas como las empresas de América Latina es muy común más de América Latina que no invierten tanto en investigación, desarrollo e innovación, son empresas que no tienen esas innovaciones o esas avances tecnológicas que pueden tener la bolsa norteamericana o europea, por lo menos hablando del caso de Alemania. No sé si tengas algo que contar, Nacho. Así es, en línea, ya por virtud del tiempo que estamos llegando al final del seminario, invito a todos aquellos participantes que hagan sus preguntas y para consolidar este seminario lo que vamos a hacer es mostrar el cuadro comparativo entre invertir en Estados Unidos y mercado emergente, entendiendo mercado emergente tanto como la exposición que realizaron mis compañeros sobre las bolsas de Colombia y Perú. Entonces, veamos cuáles son las principales cualidades, ya entendemos lo que es un índice que representa cómo ha sido el rendimiento de las principales compañías y también qué es lo que busca la bolsa de valores. Entonces, el primer aspecto lo que nosotros vamos a buscar en invertir y entendamos y me gusta enfatizar mucho en este tema, invertir es un tema de probabilidades. Nosotros estamos apostando o estamos yendo al futuro con tal de tener esta rentabilidad. Entonces, lo que buscamos es ser lo más objetivo posible y eso buscamos un contexto que nos permita abordar y tener esa rentabilidad y que la empresa pueda dar frutos. Entonces, el principal aspecto es la estabilidad económica. Sabemos que, si bien un modelo de negocio puede ser muy bueno, necesitamos que la economía tenga ese contexto para que la empresa pueda crecer. en el caso de Estados Unidos podemos ver que goza de alta estabilidad económica con una economía madura y diversificada. ¿Qué quiere decir? Que no está concentrada, no está solo en un sector, sino tiene multitud de sectores que rinden muy bien. En los países emergentes va a variar según el país. Acá, por ejemplo, para quienes se quieren exponer a la minería pueden buscar alguna minera en Perú, a quienes se quieran exponer al petróleo, quizá en Colombia. y el tema es que acá pueden experimentar mayor volatilidad, es decir, el precio puede variar mucho y acá entran ya más los especuladores que pueden entrar en momentos puntuales a los países emergentes, pero tenemos que sumar el riesgo económico. Sabemos que Estados Unidos es una economía consolidada, pero los países emergentes tienen menores herramientas a la hora de poder solventar su economía, por lo que estamos expuestos a un mayor riesgo económico que aumenta la prima de riesgo a la inversión de este tipo de activos. También tenemos el mercado de capitales, entendamos el tema de las bolsas de valores, cómo se cotizan todas las acciones. En el caso de Estados Unidos vemos que es un mercado desarrollado ya que llega bastante tiempo de cotización, vemos que es altamente líquido, es decir, no vamos a tener esta trampa de liquidez que nos puede decir y mantener en el activo, sino que podemos vender el activo cuando deseamos y vamos a tener una gran variedad de opciones de inversión. En el caso de los países emergentes, ¿qué vamos a ver? Vamos a estar limitados a la liquidez, de hecho, un caso muy popular es el de Alibaba, de comprarlo en la bolsa americana que vemos que se transan millones al día, en cambio, con la bolsa de México que se transan miles nomás. Es decir, si yo me ocupo y compro más de lo que se transa en el día, no voy a tener compradores, por lo que no voy a poder vender la totalidad de mis activos. También, el riesgo político y como lo han mencionado mis compañeros, sabemos que... Nacho, un poco con respecto a una consulta que nos hacen a través del chat, por lo menos Enrique pone que estuvo invertido en Pfizer y que no le ha ido muy bien. Un poco quería comentar con respecto al tiempo de las inversiones que también es muy importante a la hora de comprar acciones. Con respecto a cuando estamos trabajando con lo que sería el mercado de acciones, también es muy importante estar comprando cuando las empresas están infravaloradas. Un poco lo que tú estabas comentando con respecto a la profundidad del mercado. Los mercados norteamericanos tienen mayor liquidez, entonces al tener mayor liquidez hay más transacciones y podemos estar aprovechando algún caso coyuntural dentro de lo que sería la bolsa para estar comprando mejores precios, por lo menos en los últimos seminarios que he estado haciendo. Estaba hablando un poco con respecto a la acción de ExxonMobil y de Chevron, que son las dos petroleras más grandes de Estados Unidos. Menos en el caso del año 2020 con la pandemia estas acciones cayeron mucho porque no sé si recuerdan que el petróleo llegó incluso los futuros de petróleo llegaron a cotizar en negativo y ahí las acciones del sector petrolero cayeron muchísimo y ese era un momento muy interesante para estar comprando estas acciones. De hecho, si se ve la gráfica en velas diarias en ese punto se hizo una zona de doble piso y el precio terminó rebotando de esa zona y ha venido subiendo y ahorita se espera que podamos entrar a lo mejor en un ciclo o un superciclo exista del petróleo para finales de año y esa empresa lo puede estar haciendo muy bien las ligadas al sector petrolero. Entonces, es muy importante para los clientes para acotarles es el tiempo, el momento exacto en que comprar lo que serían las acciones, no comprarlas simplemente porque estén subiendo mucho. La gente de ahorita por lo menos está viendo mucho lo que sería Microsoft o está viendo mucho lo que es Envidia simplemente porque está alto y es en el momento cuando la empresa está un poco infravalorada a lo mejor por un elemento coyuntural. Acotando un poco eso que es interesante o a la espera de ciertos permisos o nuevos permisos que vaya a tener la empresa, ¿no? Por ejemplo, Pfizer antes de que le concedan los accesos o mejor dicho los permisos para poder distribuir la vacuna contra el COVID-19 tuvo un salto importante en el precio entonces creo que esas cosas son cosas a tener en cuenta en el corto, mediano o largo plazo dependiendo qué tipo de inversiones vaya a ser el cliente final, ¿no? Creo que es un punto importante. Sí, de hecho el timing de la inversión tiene que ver mucho con su trabajo propio de cada inversor ver cuándo es el momento ideal. Sabemos que una inversión una buena empresa a un mal precio puede ser una de las peores inversiones y una mala empresa a un buen precio puede resultar ser una buena inversión. Entonces, eso va a detallar ya en la parte de inversión que tenga cada inversor y tenga que ver cuándo entra a un activo. Entonces, es un riesgo y a un trabajo que se debe realizar de manera personal y a usted al evaluar sus inversiones. Continuando con los catalizadores que comparan las bolsas de Estados Unidos versus los países emergentes y como decían mis compañeros tuvieron acá un pequeño debate sobre el riesgo político. Sabemos que es tedioso las inversiones y mezclar la finanza con política. Sin embargo, suele suceder, ya lo vieron, en la parte de Estados Unidos sabemos que es bajo riesgo político, producto de que hay estabilidad institucional. Sabemos que puede llegar otro líder, van a cambiar ciertos aspectos, pero no tiene el potencial de poder realizar grandes cambios. No ha sido en los mercados emergentes que vemos que hay gran variedad de sistemas políticos en el cual podemos ver un mayor riesgo político. ¿Qué significa esto? Principalmente para las acciones, cambios regulatorios ya sea en el transar la acción, en las empresas que cotizan, lo cual agrega una prima de riesgo y acá puede ser tanto en países de Latinoamérica como la misma China. Ya vemos que ese riesgo político es un riesgo latente que aumenta la prima de riesgo a la hora de invertir en este tipo de acciones. Luego otro aspecto en la tecnología hemos visto los líderes de tecnología que están a la vanguardia estarían en la empresa de Estados Unidos. Eso nos da acceso a estar en estas empresas líderes e innovadoras. En el caso de los países emergentes vemos que este acceso es mucho más limitado lo que no nos permitiría exponernos a estar en aquellas empresas que gozan de esta probabilidad mayor de obtener mayores beneficios producto de que están en el sector más rentable. También el crecimiento económico acá puede ser un punto a favor de los países emergentes sin embargo Estados Unidos es una gran economía sabemos que tiene una tasa de crecimiento moderada y estable lo que nos da seguridad pero tampoco grandes sorpresas y en el caso de los países emergentes vemos que ahí sí hay un potencial de mayores tasas de crecimiento pero agrega mayor volatilidad y ya para finalizar el riesgo cambiario acá va a depender de dónde deseas invertir si decides invertir en tu propio país no vamos a tener este riesgo es decir que vamos a poseer de que se devalúe nuestra moneda pero si decidimos invertir en otro país tenemos que tener en cuenta cómo va a ser el rendimiento de esta moneda no tanto en Estados Unidos producto de que Estados Unidos goza del poder de tener la moneda hegemónica es decir una moneda que se utiliza en los intercambios comerciales mundiales por lo que su devaluación puede ser mucho menor está mucho más limitado y de hecho sirve a veces como activo refugio no así los países emergentes que podemos ver grandes volatilidades en alguna de esas monedas entonces tú puedes ver una gran rentabilidad en esos activos pero la depreciación de la moneda te ha quitado gran parte de tu capital acá chicos ya estamos llegando al finalizar la presentación si tienen alguna duda lo invito a comentar a aquellos espectadores también Francisco Amorín Francisco Martínez danos sus comentarios conclusiones respecto a qué deciden cuál puede ser el driver o qué recomendación dan sobre invertir en Estados Unidos versus los países emergentes y bueno yo en lo personal por lo menos en el caso de las inversiones si puedes tener algunas inversiones o algunas posiciones en activos locales en mercados emergentes que puede ser el caso de Latinoamérica pero viendo muy bien entonces lo que serían los fundamentales o el crecimiento de lo que sería esta empresa al final cuando nosotros estamos comprando una acción estamos apostando lo que sería esa empresa y su crecimiento si va a ser puntera dentro de su sector si tiene posibilidades de desarrollarse si va a incursionar a lo mejor en otra línea o en otra área de negocio y también tiene oportunidad entonces hay casos muy concretos no sé puede ser el caso de Mercado Libre en Argentina el caso de por lo menos que estaba comentando Amorín de Credit Core en Perú o en el caso de por lo menos de Chile que ha tenido un gran lo que es un gran crecimiento y también la están mirando muchos inversores a nivel mundial que es SQM la empresa minera porque va a tener parte de concesiones de explotación de litio entonces hay empresas muy específicas que en el caso de Latinoamérica pueden estar muy atractivas y pueden a lo mejor generar algún crecimiento exponencial a futuro porque son punteras en su sector pero el grueso del portafolio a mi parecer debería estar en mercados mucho más consolidados mercados mucho más desarrollados en este caso el mercado norteamericano tiene muy buenas acciones y acciones que pueden estar cotizando a descuento y que podemos estar aprovechando estar comprando a mejores precios y hay una infinidad de acciones puede haber acciones defensivas si te gusta por lo menos el caso de unas acciones mucho más consolidadas que son acciones que crecen pero obviamente no son tasas de crecimiento tan altos si te gustan lo que son las acciones de crecimiento hay acciones que en Estados Unidos que ni siquiera pagan dividendos lo que se dedican es a reinvertir lo que serían los beneficios empresariales que generan para incrementar lo que sería el tamaño del negocio generar una línea nueva de negocio como puede ser el caso de Amazon o incluso hacer recompra de acciones para generar un crecimiento de lo que sería el precio de la acción y pueden generar unas buenas ganancias de capital o hay empresas cíclicas entonces el mercado norteamericano y el mercado por lo menos europeo tiene una gran diversidad de acciones y tienen acciones muy fuertes muy grandes en capitalización bursátil y es muy líquido entonces también hay empresas que pagan igualmente dividendos y yo creo que sería el grueso el portafolio puede estar muy centrado en lo que sería este mercado claro teniendo en cuenta lo que mencionas dentro del portafolio de repente tener un pequeño porcentaje las bolsas emergentes ya que representan una volatilidad bastante elevada o sea tenemos riesgo político riesgo social varias cosas combinadas acá al menos en Perú lo que lleva que hayan veces o hayan días o momentos en los que la bolsa haya fluctuado 10-12% en un solo día la baja evidentemente a los 2 o 3 días ha tenido ligeras correcciones del 50% o 30% de esas caídas pero esa falta de liquidez dentro de la bolsa hace justamente que tenga demasiada volatilidad entonces yo creo que un portafolio adecuado dentro de nuestras inversiones debería estar en su mayoría Europa Estados Unidos y un pequeño porcentaje los países emergentes pues no Colombia Perú básicamente eso y teniendo en cuenta el factor político y social evidentemente que acá en Perú al menos es complicado justo nos hablaban eso en en el chat un poco así es creo que el consenso está no se quedarse por un lado sino que buscar aquella diversificación saber dónde tenemos ese potencial de mayor probabilidad para tener este retorno que es lo que buscamos tener éxito en las inversiones con lo que ya expusimos todos los argumentos objetivos ahora ustedes pueden decidir y ver cuál es el escenario que más le acomoda a ustedes como inversores recordar que este seminario va a quedar grabado que ustedes puedan revisar es un documento en el cual van a poder tener acceso y puedan repasar así que por mi parte está todo dicho no sé si quieren complementar con algo más por mi parte todo todo está bien todo todo dicho también igualmente por mi parte quería darle las gracias a todas las personas que nos vieron igualmente como dice Ignacio el seminario va a quedar grabado lo pueden ver a posterior se pueden estar comunicando con cualquiera de sus ejecutivos si quieren desarrollar alguno de estos temas igualmente tendrían el contacto con el equipo del departamento de análisis y bueno atento a los datos que mañana sale lo que sería el producto interno bruto en Estados Unidos es un dato muy relevante muchas gracias Francisco Martínez Francisco Amorín Alfredo Alfredo disculpe Alfredo te deseo Alfredo te deseo a todo éxito en sus inversiones y nos vemos en un siguiente seminario adiós igualmente adiós hasta luego no chau